La supuesta negociación de una tregua con las pandillas por parte del gobierno del presidente Bukele, que fue publicada en una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha generado fuertes reacciones por parte del gobierno. Los analistas que participaron en el programa Diálogo con Ernesto López creen que Osiris Luna y Carlos Marroquín deben renunciar a sus cargos tras estar señalados de ser los negociadores de un acuerdo con las estructuras criminales. Es producto de toda la tensión que se ha venido generando de parte del gobierno de El Salvador con Estados Unidos, ¿verdad? Hay que estar claros que todo lo que se ha venido haciendo no ha sido inteligente y estos comienzan a ser los resultados. Y el gobierno, este es el momento que debería de repensar las cosas. El presidente Bukele debería despedir a todo el gabinete completo y poner un gabinete nuevo. Sí quiere que cambien las cosas. La encargada de negocio, Jane Maness, iba a terminarse todo, pues se les ha caído ese argumento. Estar queriendo bajarle volumen a que la situación se está complicando entre El Salvador y Estados Unidos creo que no es el camino adecuado. Cancillería debería de intervenir para mediar la situación. Ya no es, digamos, ilógico pensar que a futuro, por ejemplo, como lo ha propuesto el senador Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, en el Senado estadounidense, estemos a las puertas de una revisión del Tratado de Libre Comercio. Y esto sí afectaría grandemente muchas actividades económicas, por ejemplo, de la exportación. A esta posición se unió Zaira Navas de Cristosal, quien cree que lo más saludable para el país es separar a los funcionarios señalados. El presidente de la República en su campaña, que por cierto ofreció muy pocas cosas, pero entre ellas hizo toda una campaña de señalamiento y de ser un gobierno diferente de lucha contra la corrupción. Y él mismo dijo que a cualquiera de sus funcionarios que fueran señalados por actos de corrupción, él mismo los iba a separar. Julio Valdivieso asegura que la tensión diplomática entre ambas naciones debe ser abordada en ese ámbito. Debería de bajarse la tensión. Yo hice un planteamiento ahora que me pareció no muy apropiado el hecho de que la canciller no aparece en este conflicto cuando era la llamada a hacerlo por una sola y sencilla razón, porque el lenguaje que se utiliza a nivel de canciller con los embajadores es totalmente diferente. Cuando es el presidente ya no hay nada, otra instancia que superar. Con relación a que el presidente Bukele hizo pública una conversación con la ex encargada de negocios, Jean Mainz, en la que asegura le pidió liberar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y que por negarse a cumplir aparecen en la lista, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, aseguró que publicar la conversación no es un delito. En primer lugar, en el estado salvadoreño esa es información pública, porque esa es información categorizada como de los determinables, de acceso a la información pública, pero además también nosotros los salvadoreños tenemos el derecho fundamental del derecho a la verdad. Así ha dicho la sala de lo constitucional ya en cuatro sentencias. Lo que el presidente de la república hace es contarle al pueblo, al que lo designó, qué es lo que está pasando con las relaciones en ese momento con la embajada americana. Los analistas coinciden en asegurar que las repercusiones para el país de aparecer en la lista Magnitsky puede ser mayores y al final, Estados Unidos puede adoptar medidas más drásticas si los funcionarios señalados no son investigados por la Fiscalía General de la República. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19. El Antiguo Atlético. Gracias.